¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dice Bravo? ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando la bendita está en el lugar ¿Qué eres? ¿Qué eres cuando me ves? Cuando la bendita está en el lugar A veces me dice ella la muerte muy fuerte ¿Qué eres? ¿Qué eres cuando me ves? ¿Qué eres cuando la mentira es la verdad? A ver cómo dicen ustedes, bien fuerte, ¿qué ves? ¿Qué? ¿Qué ves? Eso, no los escucho ¿Qué ves cuando me ves? ¿Cuándo qué? Cuando la mentira es la verdad Una vez más Ustedes bien fuerte, ¿qué? ¿Qué eres? ¿Qué eres cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Se puede? ¿Qué eres cuando la mentira es la verdad? ¿Se puede? ¡Gracias!